bienvenidos un día más a para el red ya hemos visto la batalla más polémica de red un mexico que era skipper contra dominic si quieres saber mi opinión está en el vídeo anterior si voy a esquivar el copereto un poquito y este vídeo está también en youtube rap del contrario que el final final de acción a méxico 2020 del canal de red bull batido a los gallos os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si me queréis y como siempre un saludito para cibernético de redes para sergio cadimo para sávita para mcg para rollo para dianzer para jcj luis vara cimi ima glissin sergio cadiba el puto de espex siempre adamos moderando también y a todos muchas gracias en twitter en youtube un saludo muy grande a los que se han visto conmigo de nuevo si nos juntas en la propia primera 3 2 1 let's fucking go no alto doble tempo papá alto doble tempo cerdo inicia rap del dale papi vámonos primer round la final cabrón clásico cada uno ya lo saben a ver pero quiero que se prenda este site pero vamos vamos todos de pie a todos arriba todos arriba no todos todos venga ya en casa ya en casa me trabé me trabé no estoy preparado para la velocidad loco dice 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 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5. Porque te quiero es perro. Lo mejor. Así que no piensas que te paraste de la silla y que contra Rafter vas a tenerla tan sencilla. Te aseguro que si entro a la cancha no brillas porque tú eres Joiker, pero Joiker Casillas. No hay forma en que te sientas en esta talla. Que, que, güey. Que tú no eres un canalla. Estás en la final, en la pantalla. Morirás en lo alto, al estilo de Kobe Bryant. ¡No! ¡Se mamó! ¡Qué grande! Y que tú eres un jabón, hermano. Porque te estoy destruyendo mientras me lavo las manos. ¡No! ¡Hostia! Felicidades por llegar hasta la final. Al menos señaló que viene el refi internacional. ¡Última! Lo que siento es el mejor, lo sé. Me criticaron porque gané. En 2018 porque perdió otra vez. Pero esta vez estoy ganando con todas las de la ley. Buen minuto de Razder, ¿eh? ¡Se acabó! ¡Buen minuto de Razder! ¡Buen minuto de Razder, cabrón! ¡La mano, la mano, la mano! ¡No veo la mano, cabrón! ¡No veo la mano arriba ahí de tu casa, desde el baño donde esté, cabrón! ¡Dale, papi! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1... Te crees muy bueno, el mejor de la zona? Te voy a explicar, te enfrentas al Barcelona. Tú eres Iker Casillas, pero en estado amateur. Pues te meto 5 goles y en el Bernabéu. Este flow está vigente, mierda, lo están escuchando, es el mejor del continente. Que falle mi helicóptero, yo viviré por siempre. El que muere no se olvida, siento siempre tenlo en mente. Este flow está vigente, parece que yo asesino a la bestia de Occidente. Si tienes razón, mamón, pues soy un jabón. Te uso pa' lavar tu boca después de cada oración. No. Reposición, reposición todo, eh. ...que le causan el azote, que yo soy el jabón, es lo que dice este popote. Bueno, mijo, tállese con el jabonzote. Esto está con piedra Pomex. ¿Qué? Jodes contra mi, pendejo, pues te la comes. Que hablas de esas líneas que estaban muy deformes, pues píntame la raya y márcales a Comex. Usted lo ha entendido. Líneas demasiado buenas, mejor estilo libre. Por supuesto que te mato y no lo niego, tú eres de pueblo viejo, yo el viejo del pueblo. ¡Vale! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido fuerte! Ah, una marca de pinturas, es Comex. Vale, 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 vale. Pues Rafter me ha gustado algo más que Joker, eh. ¿Dicho queda? Son tres entradas, ocho por ocho con pregunta. Después rompe el beat, es cuatro por cuatro libre, ¿ok? ¡Dale, perra! ¡Perreque! ¡Dale, cerco! ¡Dale, magia! ¡Dale, magia! Yo. ¿Que Skilly J no van a la Inter? ¿Cómo? Mira. No hay pregunta. ¡Visuales! ¡Cállate, saca pela! Yo. Bien. Te voy a explicar con un poco de léxico lo que tú vas a intentar en un intento patético. ¿Por qué debería yo representar México porque ya lo hiciste tú y nunca tuviste éxito? ¡Oh! Pero, Banocho, bien, ¿te ayudo a contar o debería representar? No, no entiendes. Yo represento la presión que estás sintiendo en el lugar. Por eso es que me voy con México para la Internacional. ¡Oh! 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 Me la dijeron todos, fue algo idéntico, pero yo te voy a contestar de un modo inédito. Ya fui a una Internacional y no tuve éxito, pero fue contra el local el campeón. Dime si eso no tiene mérito. Dime si no me enfrenté y representé mi raíz, porque yo soy azteca, soy hijo del maíz. ¿Saben por qué este vato no debe ir? ¿Por qué? Porque tú eres el flow más pesado, Joiker, pero solo de este país. ¡Oh! ¡Fuck! Bien, mira, te voy a explicar qué es lo que tú no sabes. Que yo para improvisar tengo demasiadas claves. Yo represento a México. ¿O acaso no lo sabes? Dime, ¿no te suena el nombre de Julio César Chávez? Me suena, me suena, me suena. Este no cabe, de plano. Yo a este lo tomo, lo golpeo con las manos. Yo represento a México y todos vibramos. Parezco un gol en el Mundial de Irving Lozano. Te contesto con temáticas, porque si soy más bello. Yo vengo por un bicampeonato, no me quitarás el sueño. Conozco a Julio César Chávez. Ese vato es un buen duelo. Pero ¿sabes quién representa mejor, Joiker? El Canelo. Bueno, venga, va. Tan fácil como lo pongo. Mejor tómate unos brebajes. Vete, enfiéstate, porque no entiendes lo que traje. ¿Quieres ir a representar? ¿Armar tu equipaje? ¿Quieren mandar un drogadicto para que se quede en el viaje? ¡No! Sí, está bien, bueno. Pero yo pido a Dios, idiota, ya me llevé tu pasaje. Cuidado, eh. Que el Canelo representa más que JC Chávez, es decir, que Borghetti es mucho más que Hugo Sánchez. Ay, bueno, si lo sientes. Ya dijiste que vas a ser el bicampeón como en 20, pero dime, pendejo, dime qué es lo que se siente cuando en el 2004 te lo arrebate de frente. Sí, ¿2004? ¿Cómo? Siempre he sido mi hijo. Y yo las palabras que pienso muy fácil las elijo. Los dos hemos salido del país. ¿Lo entiendes, hijo? Pero la Internacional es en Chile y ya clasificó acertijo. ¡Oh! Se ganó acertijo en Chile. ¡Joder! Le va a costa pillarla, perro. Aún así, ¿quieres ir para que todavía te derriben? Sí. No es un problema. A mí me han visto en cualquier Internacional. Correcto. Y aunque les duela a los 15, saben que soy mejor para representar. ¡Oh! ¡Oh! Dale, dale, romperos la madre, cabrón. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, tres, dos, 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 uno, de ti, y en po... Yo voy a empezar, voy a empezar. Por eso tienes que entender que nunca vas a poder con el nene. Para que entiendas tú, maldito brota. Tú traes unos airfors y no cabes con los Jordan. A ver, que lo empeces seguro que lo regrese. Te digo que has demasiado buenos con intereses. Que no puede contra de mí. Seguro que hago que reces. Lo voy a marcar, idiota, como si fueran las reces. Ah, sí, me ganó acertijo FMS. Tú también, un rayo no cae al lugar dos veces. Yo, que me que, yo siempre soy tan genial. Pero por eso te mato en cualquier instrumental. Un rayo dos veces me parece tan genial. Pero yo soy un freestyler si caigo en el mismo lugar. Por supuesto está... ¡Cuidado a la cámara, loco! La concentración se anda pegando, anda tumbando cámara de grabación. Quieres tú hablarle de rayos, pero notas el color. Cómo vienes con rayitos en frente de Thor. ¡Vamos! En frente de Thor. ¡Alta hostia, loco! Por ese ejecutor de quien se llama Thor y solamente es torpe. Lo entiendes y no lo piensas. Hoy el de la cámara sabe que está rodando tu cabeza. Bien que me sigas, sígueme el de camarita. Que vamos a ver cómo ahorita se necesita. Quiero andar tumbando a los de la camarita. Pues si se acerca bastante, le mirarán las escritas. Las escritas no me parece genial. Porque todo eso te lo aplauden, Joker. ¡Qué original! Yo te aseguro, si tomo una pluma carnal. Acabo con tus medallas y tu carrera musical. Que no lo entendiste, tus rimas son bien sencillas. Yo soy como Hendrix, te acabo con la plumilla. Vale. Tienes los retro 5, pero son Belén, el príncipe del rap es uno. Arrodíllate a mis pies. Arrodíllate a mis pies, eso es una estupidez. Tú aprendiste de los grandes, ¿acaso no lo ves? Yo soy como Dios, lo tienes que entender. Y son tan humildes que hasta yo mismo lavo tus pies. Sí, tienes razón. ¿Sí, es como pies ha dicho? ¿Es posible? Después me llora como Magdalena. Me duque con los grandes, dime tú qué crees. A la otra vengo por tu puesto con número 23. Rapero, jalo tu cadena. Porque te metiste conmigo y la verdad que no valiste la pena. ¿Qué vas a llorar como Magdalena? Espero que te divirtieras en la última cena. Habla de cadenas, pero este no es rapero. Yo traigo la de oro. Tú te traes la de acero. Que no entendiste la razón en este entierro. Tú compara las cadenas y dime cuál es mi perro. Se acabó, se acabó. Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte, por favor. Pues si no hay más rondas, para mí. Se pone bueno. ¿Hay más rondas o no? Vamos a ver. Sonico, sonico, sonico. ¿Auna más? ¿Auna más? Dicen, ¿one more time? ¿One more time? ¿One more time? ¿One more time? ¿Cómo? 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 Yo hablo del flow que tengo. Es demasiado bueno. Lo monta en el telón. Si se desafina aquí, te explico qué va a pasar. Esta es mi definición. Observan en 4K. Definición, pero eso no te sale. No tienes división. Eres mexicano en los penales. Y me hablas del acero, novato. Si mi cadera es de acero y tú de acero, campeonato. Yo no me explico que tengo un flow de acero. Y aparte defiendo bien, me dicen los acereros. Aparte lo hago con estilo bien rapero y te voy a sacar del hoyo. Me vas a llamar minero. Los acederos, hermano, ¿por qué no mejores? Yo soy un narcotraficante de los empacadores. ¿Cómo? De los mejores. ¿Lo entiendes? Tú estás hasta abajo de la tabla, los patriotas. ¿Qué? Por supuesto que mi flow sí va a gentero. Tú no eres el alien, pero enfrentas al vaquero. ¿Qué? Te voy a explicar que en la próxima semana la parrilla al emparrillado no le gana a Montana. No soy el alien, me dice este perdedor. No pongan a Haití contra el depredador. ¿Y que tú eres Montana ahorita? Esta es la última escena. A tu salud a mi amiguita. ¿Quieres hablar de americano? Te explico el plan. Tú vas a titubear como el teniente Dan. Sin embargo, cuando enfrentas el flow capitalino, estás sintiendo un pase en la base de estilo Dan Marino. Dan Marino, eso parece letal. Tú avientas un pase y eso te queda genial. Pero tu defensa ya no te puede ayudar. Estás compitiendo con la precisión de tu mariscal. Ay, si compito contra de este mariscal, lo tranco. Yo soy como un mariscal de campo. Tú eres muy bueno, pero entras en el barco. Yo vengo como Tom Brady, seis anillos en mi mano. Seis anillos en tu mano, seguro. Yo te arruino todo el futuro. Tú no traes anillos, ni serías Saturno. Pues con la inteligencia que trae, tú mejor pasa a turno. Yo no voy Saturno, te explico, no tengo anillos. ¿Cómo? Cuando este güey improvisa, se nota que es muy sencillo. Si hablas de galaxia, vengo en el cinturón. Y como estoy bien estelar, me voy a llevar el de Orión. ¡Wow! Una rima súper novedosa. Hablan de estrellas, güey. ¿Qué cosas? ¿Quieres matarme? Te explico una cosa. La muerte de una estrella la vuelve más hermosa. ¡Wow! 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 Eres la cucaracha. Te explico qué está pasando. Te quedaste sin cabeza y todavía sigues rapeando. ¡Oh! Sigo rapeando y sigue en la instrumental. ¿Qué? Eres la cucaracha y lo voy a ganar. ¡Sí! ¿Tú crees que me ganas una batalla con un ponchlan? Una cucaracha resiste hasta una guerra nuclear. ¡Wow! ¡Sí acabó! ¡Sí acabó! ¡Oh! ¿Cómo terminó, cabrón? ¿Cómo terminó la puta batalla? ¿Cómo terminó la final, cabrón? ¡Ruido, ruido! ¡Uh! Buenísima, eh. Buenísima, buenísima, loco. Se le ha salido la pinta al final. Para mí se la lleva directa Raptor. Para mí, eh. La gente dice que replica por allí. Totalmente digna para una final. Para mí es de Raptor directa. Aquí dicen también Raptor directa. Esta noche, esta competencia ha llegado. Todo a su fin. Y ahora estamos por conocer quién nos va a representar. Replica. Internacional de Red Bull. Sí, la refiero mañana a Fase J. Directa de Dominic. Raptor. Para mí es de Raptor sin lugar a dudas. Pensaba que han sido cuatro rondas, no es la última que es la que cuenta. Tenemos un veredicto. Lo que está complicado. Pero aquí se tiene que decidir. ¿Cómo, cómo, cómo? Johnny, alto, trape el perro. Para mí, a ver, es verdad que Joker respondió todo, pero para mí no respondió contundentemente Joker. Ahora sí, quiero que te ayude. Si hubiese respondido más contundentemente, para mí sí, esa primera ronda era de Joker más que de Raptor. Para mí, eh. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, ¿cómo reacciona Raptor? ¡Oh, Raptor! Un aplauso fuerte para Joker, el flow pesado. El flow más pesado, perro. Pues para mí, yo hubiese votado Raptor, más que merecía, no creo que son cuatro rondas. Era que Joey que contestó todo, pero no contestó contundentemente y como a mí me hubiese gustado. Así que nada, hasta aquí las batallas que por el momento vamos a reaccionar de Red Bull Batallero de México. Ya sabéis que si suben más, pues las reaccionaremos en el canal. Ahora sí viene en mejores rimas. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo. No, no, no.